Descarga gratis o actualiza la aplicación de 107.1 Hola Z y llévanos contigo. Mientras están la directiva decidiendo cosas de la escuela, que esto, que el otro, que fondos por aquí, fondos por allá, que hay que hacer esto con los niños y bla, bla, bla. Mientras están haciendo todo este rollo y votaciones y bla, 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 se empieza, empieza, o sea, en la cámara la toma donde está pisteando, es una vironga, está, está virongueando, chichido, así tranquilo. De repente lo cacharon los papás y dijeron, espera, ¿cómo esta mujer que está en la directiva escolar está haciendo eso desde su casa? Mucha gente la empezó a atacar, sacaron el video en las redes sociales, o vio tendencia, así que hasta las noticias. El video está en su totalidad, para que lo veas en nuestra página de Conecto Chilean en Facebook, checalo, comparte el video para que todo el mundo pueda opinar. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que estuvo bien, estuvo mal lo que hizo esta mujer de estar tomando mientras estaba en la, en su casa, en la junta de la directiva? Oye, Gloria Bedoya, que sabemos que ella es una, pero sí, más que voluntaria, una pieza importante, lo que es la educación, ella aboga mucho por lo que es la educación de los pequeñitos, ¿verdad? Ella está aquí, bueno, es de aquí de Austin, este, y me imagino que ha de haber pegado el grito en el cielo, porque ella sabe la importancia de lo que es, de lo que hace un miembro de la mesa directiva de una escuela, ¿no? Porque se toman importantes para bien, te toman decisiones importantes para bien o para mal, ¿no? Efectivamente. Entonces, imagínate bajo el, si de por sí, bajo la influencia del alcohol, ¿verdad? ¿Cómo vamos a andar ahora? Imagínate cuando se tomen decisiones. ¿Tú qué opinas? ¿Estás, estuvo bien lo que está haciendo ella? A lo mejor nada más fue una vironga, no, no fue mucho. ¿Qué opinas tú? ¿Whatsappaso? ¿Whatsappaso 512-982-8618, 512-982-8618? Yo, mientras estaban, este, todos reunidos vía Zoom, pues, a ella se le ocurre, pues, a entrarse un trago de vironga, pues, estoy aquí en mi casa, pues, qué bueno hacer. Estoy aquí en la junta, nada más estoy escuchando. Charrito nomás. Nada más se ve todo un trajito de vironga. Y todo quedó grabado en cámara, porque muchas de estas juntas sabemos que se transmiten por un canal de, este, por un canal de acceso público en la televisión abierta, este, para que todo el mundo pueda, este, ver lo que está ocurriendo y para que todo sea, ahora sí que conformar la ley abierta, así que todo el mundo vea que todo, están votando todos, este, unánimemente y todo ese rollo. Y todo el mundo pueda, pueda ver los temas que están tocando en la junta directiva. Y, pues, ella estaba ahí en esa junta directiva y, pues, se le ocurre, este, echarse un sorbete de vironga. Claro, claramente. Total, que, pues, quedó grabado y, al parecer, alguien dijo, oh, ¿cómo? O sea, están tomando decisiones de la vida de los niños en las escuelas y de esta mujer tomando. ¿Cómo, güeyes? Y de ahí se armó la remambaramba. Los noticieros la sacaron en, ahora sí que en los noticieros de Prime Time. Ajá. No, 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 sí hizo un zafarrancho y ahorita la mujer dijo, pero espérate, no va a ser una vironguilla, espérate, o sea, todo mejor así. Ajá. Este, los padres estaban indignados, pidiendo renuncias y bla, 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 de la mamá de los camotes. Ajá. El video está en nuestra página de Conejo y Chilanga y en Facebook para que lo veas y opinas. Veas cómo la mujer estaba sentada en su sofá, tranquilamente conectada con sus compañeros de la junta directiva. Ajá. Y, pues, echa un trago de vironga. Todo el mundo estaba alarmado. ¡Ay, cómo es posible, no! Unos a favor, unos a favor de la señora dicen, no, pues déjala, está tranquila. A ver, ¿dónde dice que en su casa ahora no puede pistear? ¿Dónde dice la ley? No, pero lo que pasa es que si está dentro de horas que está trabajando. Ahí está, ahí está la cuestión, pero espérate. Ajá. Muchos estaban diciendo, pues, a veces uno cuando se dice unas virongas, este, como que su cerebro se le, se le aclara y piensa mejor. Dice, hasta uno cuando va, se dice unas virongas, maneja mejor y todo ese rollo. Dice, dice, yo, a mí no me consta. Ajá. Muchos dicen, no, pues ya ves, cuando uno sale del trabajo, se dice unas virongas, tranquilo, pues ya le pasó lo mismo. No, déjenla, pues ya está acabando su turno y pues ya, unas vironguillas en su casa, pues no está haciendo nada, no va a preocupar a nadie. Otros, por otro lado, estaban diciendo que, ¿qué estaban diciendo tú, belleza? Otros estaban diciendo que, ¿cómo? Pues si no le iba a dar, ¿cómo se llama? Iba a afectar a lo que eran las decisiones de los niños, o sea, que era muy mal ejemplo, que cómo se atrevía, porque pues si es una persona que está tomando decisiones para que pueda mejorar la educación de los niños, que deben de sacarla de ahí. Sí. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas de este video? ¿Crees que está bien? ¿Está mal? Estuvo, hizo algo incorrecto la señora, echarse un trago de vironguilla, a lo mejor fue una vironguilla nada más ahí, este. No, un traguillo, no. ¿Tú qué opinas? Fue algo, este, ahora sí que un error garrafal, nada más estamos viendo ahora sí moros con trancheta, nada más que estamos todos estresados. ¿Tú qué opinas? Entonces, WhatsAppazo 529-8286-18, a ver, ya llegó por acá, WhatsAppazo, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? Pues mira, si estaba cobrando, está mal, pero si estaba donando su tiempo, ¿qué pueden hacer si está donando ahí a su tiempo? Así es que hay que saber bien. Hay que sí, claro. Bueno, pero de todos modos, pues si está tomando decisiones en una cosa tan importante como la educación de nuestros hijos, oye, debe de estar por lo menos en sus cinco sentidos. Pero, ¿qué tal si ha hecho eso antes y ha tomado buenas decisiones? A ver, por acá hay una llamada. Pues por eso. Hola, hola, buenos días. Buenos días. Nadie, el mudo. Hola. El mudo. A ver, por acá hay otro WhatsAppazo que dice este lado. A ver, vamos a ver. Dile a esa vieja que mejor se vaya a los alcohólicos anónimos, vieja borracha. Este, guay. Pero si le preguntas al discípulo del espartano. Ajá. Pásame la dirección para llevarle otro seisito a esa vieja. Esa vieja es una marca alfa, pelo, pecho peludo. Pecho, ¿qué es eso? Oye, no, pero imagínate, por ejemplo, yo también me imagino y he sabido de algunos compas que también se van a trabajar así. Y algunos dicen que trabajan mejor. Mejor. A ver, por acá, ¿qué dice el lado? Hola, buenos días. Hola, hola, buenos días. Buenos días, hermosa. ¿Tú qué opinas, hermosa? Pues es bien sencillo. Mira, toda la raza que andamos trabajando en la construcción. Ajá. Y echan todos los días y a cada rato sus chelitas. ¿Y les pasa algo? No, nada, trabajan con más ganas. ¿Qué onda? Y la otra. Vámonos a las élites de lo más alto que pueda haber de las élites más ricas. Oye, los mejores negocios, las mejores reuniones, se van a un restaurante de lujo, se toman su whisky, se toman su champaña y no pasa nada. No pasa nada, son los mejores tratos. Como que se relajan, ¿verdad? ¿Qué me falló? Claro, en todas las élites, desde las más bajas donde andamos nosotros, los más altos se toman su refresquito. Es diferente que esté en la escuela, pero ella está en su casa, están aprovechando, es una situación de contingencia. ¿Qué hubo? ¿Eh, Paco? ¿Qué leas? Oye, pero por ejemplo, es como si yo estuviera acá en el aire trabajando y estuviera toda acá bien japisona. ¿Cómo sé que no estás así? A ver. Ya tendría que ser encima, pero con una cervecita no pasa nada, una copa de vino no pasa nada. Te relajas más, Chilanga. No, no quieres verme. Estás en el área de tu trabajo, o sea, es una oficina donde hay reglas, ahí es diferente, ella está en su casa. ¿Qué hubo? Está en su casa, es con mi fai. Aunque esté haciendo funciones del trabajo. Sí, pero no está ebria. ¿No está ebria? No está ebria. Hiciendo encuadrencias y cosas así. Ella estaba tranquila. Fuera del entorno de lo que están trabajando, pues oye, sí, la mujer está ebria. Pero pues es una bebida. No me están pensando, siento yo. ¿Nomás es una? Yo. Sí, una, no es ninguna. Gracias, comadre bella. Pues nada le dieron una. ¿Verdad? Una no es ninguna, dos son compañeras, tres son... ¿Cómo sabes? Gracias, hermosa. Pues sí, como sabemos, es el punto y ya estamos haciendo una opinión de la pobre mujer, haciéndola pedazos. Ya ves, es todo, comadre. Haciendo por horario. Tú muy bien, comadre, tú muy bien. Un abrazo, mi hermosa. Gracias, belleza. Igual ustedes, cuídense. Gracias, hermosa. ¿Tú qué opinas? Oye, mi comadre, trabajando para la construcción. Para que veas. Lo va a hacer el espartano que la suscriba en el libro de los machos alfas. Mira. Para que esté ya escrita como macho alfa. Y este Prime Time es traído a ti por mis amigos de Capital Chevrolet, al sur de la ciudad de Austin. Córrele, compita peligroso, comadre coquetona. Hacéndase en busca de un troconón bien perrón o una SUV o un carro de la marca Chevy. Ve con mi compita Alex. Es el jefe que él te va a ayudar a conseguir ese carro, troca o SUV de tus sueños. Fíjate, hay muchos especiales. ¿Cómo te gustaría no hacer pagos hasta el 16 de septiembre? Bueno, eso es posible. Lo escuchaste muy bien. Cero pagos hasta el 16 de septiembre con mis amigos de Capital Chevy, al sur de la ciudad de Austin. ¿Dónde está? Agarra 35 rumbo al sur, salta en la William Cannon y a tu mano derecha vas a ver el concesionario de Capital Chevy para que obtengas grandes ofertas. Inclusive, fíjate, cambios de aceites gratis de por vida. ¡Qué óvole, papá! Además, 16 mil dólares de descuento en las trocas Chevy Silverados, papá. Y si tienes crédito, más crédito, no tienes crédito, ve con mi compita Alex. Explores al jefe porque él tiene un gran equipo de ventas que te va a ayudar a conseguir ese carro, troca o SUV de tus sueños de la marca Chevy. Ya sabes, gracias a Capital Chevy por el patrocinio de este Face to Face. Y recuerda, con Chevy encuentras nuevos caminos. El día de ayer, donde ella es una miembro de la directiva de la escuela, del consejo de la directiva de la escuela, donde pues ahorita por todo lo que está pasando con la pandemia, con el COVID-19, pues no se pueden reunir para tomar decisiones de la escuela de lo que va a pasar en el distrito escolar. Se reúnen solamente con conexión vía Zoom y pues ella quedó grabada en el video donde mientras estaba con todo el consejo de la directiva escolar, pues estaba pisteando unas mirongas. El video está en su totalidad en nuestra página de Conejo Chilanga en Facebook para que lo veas. Compártelo también, por favor. Y opinas, ¿tú qué opinas? Ahorita todo el mundo a nivel nacional se la está tragando viva la señora. Están diciendo que cómo es posible, que está pisteando, que esto, que el otro, que lo dame los camotes, que no puede ser, que la corran, que la deshagan, que la... Todo lo están diciendo a la señora. Y ahí estamos en esta mañana. ¿Tú qué opinas? En la pregunta para la raza, ¿crees que deberían de correrla? ¿O estuvo mal lo que hizo? Realmente estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua. Fíjate por acá, mi compa Martín Gómez dice, está en todo su derecho la señora. Está en su casa, son sus chelas y mantiene su ebria distancia. ¿Cómo la ves? Bueno, eso sí se le puede aplaudir, pero a mí lo único, digo, bueno, cada quien puede hacer con su vida lo que quiera, ¿no? Pero lo que me pone a pensar es, digo, bueno, ¿estará en sus cinco sentidos cuando está haciendo las decisiones para los estudiantes? Y otra es de que si estaba trabajando, pues imagínate, estoy trabajando y yo voy a andar, acá voy a andar con mi chela. Pues no. ¿Por si se anda mucha raza? ¿Así andas? Ah, no te puedo decir nada. A ver, por acá que dicen, no te creas, chao. Hola, buenos días. Buenos días, hermosa. Gracias, conejo. Espero que se encuentren bien. Gracias, igualmente. Este, mi opinión sobre la señora, yo digo que, pues, estuvo bien que haya agarrado un traguito nada más, porque pues para tener valor y decir, pues, las cosas que tenía que decir, que por las reglas para los niños en las escuelas, yo digo que por eso fue que se echó un trago nada más. Y también para lo que fueran a decir, ahí en la reunión, yo pienso que, pues, por una parte estaba bien y por otra estaba mal. Ajá. Que tengan un lindo día, cuídense. Gracias. Gracias, belleza. Igualmente, dígate por acá, la señora, este, mandó comunicado de prensa disculpándose, disculpándose por lo que pasó. Dígate, lo va a leer, lo va a tratar de traducir un poquito rápido. Dice, ¿a quién concierne? Ofrezco mis disculpas a los miembros de la junta directiva de Western High School District. Hice un error. Lo siento mucho si causé alguna, algún embarrassment como este. Vergüenza. Una vergüenza. Ajá. A nuestro distrito. Ajá. Está hoy, estoy, lamentablemente estoy muy enferma. Ajá. Dice, I'm extremely sick. Estaba así muy enferma last night, ayer la noche. Ok. En la junta directiva. Ajá. Y toda sigo enferma al día de hoy. Ok. Sufro, dice, sufro, no, dice, sufro de, de, de infección en los riñones. Ajá. Dice, y he estado en las semanas, todo estado la semana en cama. Oh, ok. Dice, aún así, ajá. Con toda mi enfermedad, estuve en la junta. Ajá. Dice, dice, tuve lo mejor, espérate, está diciendo la señora, dice, tuve que a lo mejor tomar un poquito de juicio. O no, dice, muy bien juicio. Dice, pero solamente estuve presente porque no estaba seguro de lo que estaba, segura de lo que estaba pasando y estaban haciendo en la junta. Ah, ok. Dice, más sin embargo. Ajá. Dice, no, a lo mejor no tuve que haber tomado un poco de cerveza. Ajá. Dice, porque lo que estoy haciendo nada más estoy sacando mis piedras de mis riñones con esa cerveza, lo que estaba haciendo. Dice, pero sigo, sigo en la cama. Dice, y no quería perderme la junta. Dice, lo siento si a lo mejor causé algún mal. Ajá. Pido disculpas que me perdonen. Ajá. Dice, y no pasará una vez más. Fue lo que dijo en su, en su carta, el de disculpas a la señora, que porque estaba enferma y ya sufrió los riñones y por eso tenía, estaba echando una vironga, pues deja. Tenía, ay, todo mundo tenemos, se les pasa eso. Ay, no podemos sufrir los riñones y. Espérate, exacto, exacto, espérate, pero estaba, estaba, estaba enferma y estaba ahí tratando de, de recuperarse, pero entonces hizo el esfuerzo para estar en la junta, pero estuvo en la junta, me dio acá, este. No, era su remedio. Era remedio para los riñones. Y aparte de todo, está enferma y entonces le echa más, como que más fuego a la leña con la. ¿Por qué? Con la chelita. Ella, no, pues ella estaba haciendo, se estaba tratando de, 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 de tirar las. Yo también tengo entonces piedras en el riñón. Me pueden pasar una chela, por favor. Acá voy a dar una. En mi opinión, aunque sea una bebida, ella tiene que que dar una buena presentación y no ella misma de la tarde. Imagínate qué puede pensar uno como padre en su actuación que ella hizo. Ella tenía que ver a no haber puesto esa bebida ahí en la hora de trabajo. Qué obo. Dice por acá, solo es una chelita, lo primero es que aprendan los morros. No, que la tostada, dice. Dice de acuerdo acá, dice de acuerdo acá muy dignos. Si unos hasta manejan todos borrachos con sus hijos en los carros y ahora son muy espantados, hipócritas, de veras, dice por acá una comadre. Dice compa con negochilanga, no se agüite la maestra que vida, solo hay una, nada más le faltó que hiciera un, como el comandante harina. Ay, papantla, dice, los alumnos vuelan. Estamos a la raza de Veracruz. Amosca. Yo creo que le debe haber pasado así. Déjenla, déjenla. Déjenla. Y qué tiene, qué tiene. A ella le gusta la vironga. Y qué tiene, déjenla, déjenla. Es su gusto. Es su gusto. Dice, ¿por qué la juzgan tanto? Mientras no la riegue, no tiene nada de malo, que no es ninguna. Mientras esté en su casa, no diga incoherencias o tarugadas. Si cumplió con su deber, lugar, hay gente, solo vive buscando el defecto de las personas. ¿Cómo la ves desde ahí? A mí me gusta, me gusta la Z, porque es espectacular. ¡La Z!